como están amiguitos el compa rala saludando los buen día buena tarde como ya en el rancho buena tarde pues aquí vamos a empezar el día señores un poco tarde es sabadito lindo 2.36 de la tarde iniciamos un poco tarde porque fíjense que ayer le di con todos señores le di 15 horas empecé a las 10 y me fui a la una de la mañana de 10 a 10 son 12 horas 11 12 una sí 15 horas señoras me volé la barda muchos se van a sorprender muchos van a decir hay que el compa rala que que ya ve que para todo va a salir un carajo o caraja hay que para la miseria que te paga uve que fíjense de eso pensé vamos a echarnos el de 7 macho señores porque es un guess es un guess señores para todo hay camaradas ya ve que no le podemos simpatizar a todos dice la canción no somos monedita de oro pero bueno 15 horas les voy a decir por qué me quedé 15 horas señores les voy a dejar la vista 15 horas señores pues es que empecé a las 10 de la mañana era viernes quería darle con todo uno de los primeros días que he empezado a esa hora y en viernes yo sabía que me iba a ir muy bien me fue de maravilla y como siempre he dicho yo no estoy peleado con el dinero me cayeron dos reservaciones me cayeron dos reservaciones señores por seis pasajeros a uno los llevé a un concierto que me pidieron que lo regresara como a las 8 de la noche no como a las 11 de la noche fuera por ellos era un concierto de música de country que lo hicieron en el medio de la nada un pueblo que se llama carnation está al este como unas 40 50 millas al este desde searo como a 25 30 millas de del centro de belvio entonces andaba en la nada no había carros allá cuando me llevaron me dijeron oiga y usted no podría venir por nosotros le digo claro yo tengo este yo sabía que ese viaje era muy bueno tengo mis tarjetitas temporales que hice no ofrezco servicios por mi cuenta muchos me han dicho no es seguro no lo recomiendo por la aseguranza por un accidente un golpe una desgracia no vas protegido yo no tengo licencia aseguranza comercial entonces casi no quiero hacer esos viajes me puedo ganar 20 30 40 dólares más que la aplicación pero 20 30 dólares a la larga un futuro me puede traer un problema me puedo ir hasta la banca rota si me demandan por un golpe un accidente aquí si chocas poquito te demandan te llevan a corte entonces mi aseguranza personal no me vené no me cubriría porque ya ellos son pasajeros yo ya sí estoy haciendo un servicio comercial después voy a hacer otro vídeo ya tengo un vídeo ahí si conviene hacer una licencia comercial una aseguranza comercial o tener tu aseguranza yo tengo mi aseguranza normal que no me cubre para uber ni para live pero yo cuando manejo con uber y live yo tengo una aseguranza o seguro que me cubre hasta 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 un millón de dólares entonces por eso siempre les digo marquenme y cuando esté en su localidad en su en su lugar me prenden la aplicación y me conecto con ustedes y los uso les digo saben que este pues uber me paga menos pero me gustaría llevarlos por uber para tener una aseguranza ah claro muy bien qué bueno que nos dices eso y ya pues me quieren dar una propina cash o o me quieren dar una mejor propina por el servicio y de volada me está funcionando esa táctica se las recomiendo entonces les di mi tarjetita yo sabía que me iban a ocupar ese viaje señores ir y vuelta me salió en 200 dólares señores 200 dólares les voy a decir por qué los llevé como a las 5 o 6 de la tarde me dio la aplicación 55 dólares me dieron 15 dólares de efectivo fueron 70 ok fue como una hora de camino por el tráfico a esa hora 70 de regreso me marcan a las 10 le dije denme una hora para yo llegar a ustedes me marcan a las 10 y se podrá venir a las 11 te vamos a dar una buena propina dice creo que acá no hay carros ya checamos el app no hay ningún carro claro le digo nada más que voy para allá pero tengan en cuenta que yo me voy a desplazar por ustedes y les va les voy a cobrar un poquito más usamos el app cuando llegue allá y pues les encargo una buena propinita muchos van a decir por qué estás pidiendo propina porque será un viaje muy especial yo les estaba haciendo un favor señores entonces ya me desvié mucho del tema pero pero quería terminar la plática porque es que me hice 15 horas entonces me dicen claro claro este ven por nosotros por favor dice queremos que nos lleve dice ya está frío y como en cuánto tiempo llega cheque la aplicación el app y me dice que llegaba en 30 minutos dice aquí te esperamos me lancé señores llegué como a las 10 y media para salir del concierto estaba la cola muy alta nos llevó como una hora 15 minutos desde allá a tirarlos a su a su domicilio nunca pude usar la aplicación de uber porque cuando la aprendía me sonaban viajes que había mucha gente regada y les dije a los muchachos sabes que pues casi no me gusta hacer esto pero qué le parece si lo hacemos cash me dice me dice el vato con 100 dólares estará bien le dije perfecto 100 dólares señores yo yo estaba invirtiendo una hora y media le dije perfecto está bien 100 dólares vámonos nos vinimos llegamos eran como 25 millas de recorrido el señor que iba a caer al papá los los cuatro allá eran dos hijos con su novia si un amigo eran seis por todo muy buenos muchachos muy amables me dicen les dijo el señor ustedes delen el señor el papá ustedes pagan el viaje yo le pago la propina dice porque el compa rala pues me dijo abraham abraham porque ellos no saben qué me llamo el compa rala dice muy buena persona una plática muy tranquila íbamos echando desmadre señores me dieron 140 el señor de aquí me dio 40 dólares de propina los vatos me dieron 100 140 y 70 que me había llevado ese viaje me salió en 200 dólares en una inversión de dos horas y pico de tiempo entonces estos son los viajes que yo a mí me sirven para la camioneta en mi carro pequeño de x el hondita corolla muy buen carro y todo pero yo no podía moverme yo 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 llegaba a un buen servicio una propinita y ya pero a este carro yo le estoy sacando el jugo la inversión le estoy sacando la estoy utilizando como yo lo dije un día que cuando yo agarrara una inversión más grande una carro más grande yo lo iba a usar al máximo cada rincón del lugar este lo iba a usar al máximo para para venir para beneficios señores ayer en 15 horas de trabajo yo doble que lo que me hubiese hecho en un carro no en un carro normal hice el doble porque porque hice dos reservaciones muy buenas hice muy buenos viajes cuantos viajes dice en 15 horas hice 12 viajes en 15 horas entonces para todos aquellos que digan que trabajas mucho yo vuelvo a repetir yo a esto me dedico ahora estoy trabajando menos aunque sea el mismo tiempo de invertir al negocio porque yo soy comisionista yo no puedo venir por 7 8 horas para que el que diga hay que de qué sirve que tengas un carro yo soy comisionista entre más tiempo le meta mejor me va el día que no esté haciendo dinero y me enfade me voy y me empiezo otro día esa es mi teoría pero vamos a les voy a mostrar ahorita cuánto es de que me gasté de gasolina voy a aclarar que el día anterior hice un prepago adentro y me faltaron como 8 dólares 7 dólares como 8 dólares entonces lo que gaste ahorita de gasolina le vamos a quitar 8 dólares que no rellene el tanque hoy si lo voy a rellenar todo no lo rellene porque trono antes porque perdón le puse un prepay y no se alcanzó a llenar les muestro cuánto me gasté de gasolina en esta siena 15 horas de trabajo invertido 12 viajes viajes largos estoy haciendo cuánto fue lo que recorrí les voy a mostrar cuánto fue lo que recorrí y ahorita vemos cuánto cuánto es lo que miren ahí están las millas que recorrí 286 millas punto 8 entonces ahorita salgo a la bomba vamos a ver cuánto es lo que me lleva de gastar de gasolina para todos aquellos que tengan duda cuánto es lo que se invierte en una minivan trabajando duro entonces vamos a perdón perdón miren se robaron la manguera de aquí bueno no se la robaron pero pero alguien se fue manejó con ella y resulta de que no hay manguera señores miren no hay manguera se la llevó un cliente pegado a su a su carro tengo que esperar que el señor de allá termine y este para echar mi gasolina y les voy a mostrar cuánto es lo que me gasté de gasolina yo siento que le voy a poner alrededor de 45 42 dólares porque veo que está cerca de la mitad del tanque vamos a buscar una bomba y ahorita vemos pues miren señores eso es lo que está corriendo de la bomba ahí va como la mitad más o menos esos son los galones 4.6 fue una jornada muy larga un viernes y casi 300 millas recorrí pero voy a volver a aclarar que el día anterior no lo llené entonces a la cantidad qué que truene le vamos a quitar alrededor de 8 dólares porque nunca tronó la bomba ayer y si hubiera tronado le caben 6 dólares más entonces yo le pongo 2 dólares y más 6 8 dólares le vamos a encontrar 8 dólares miren ya vamos a 36 yo le había puesto 42 pero creo que me voy a llevar más me voy a llevar como 45 se va a quedar el compa rala guau me volé la barda señores ahí está entonces le vamos a meter mínimo 6 dólares más le vamos a meter hasta que truene dos veces esa es la clave va a tronar una vez y ya tronó una vez y la otra vez porque después de la segunda vez me lo tira y no me gusta que se me manche ok ahí quedó señores 47 68 quítenle 8 dólares le vamos a poner que le que tuve un gasto de tuve un gasto de de a 39 40 dólares por por 15 horas de trabajo saquen sus cuentas pues vamos a terminar el vídeo hasta aquí muchos todavía tienen esa pregunta de que sí sí me me he arrepentido d de la inversión del del movimiento de uber x a de uber x a uber x l y les voy a decir que tengo ya voy para la segunda semana y no creo que fue la mejor inversión en que pude haber hecho me hubiese gustado verla hecho antes pero no se podía no recomiendo que lo hagan todos porque no todos los mercados son iguales pero si el compa rala está contento y espero no verme hasta el día de hoy dos semanas después no me arrepiento cuídense mucho y compa rala es deseado para el mundo